Un saludo para todas las personas que nos ven a esta hora, me encuentro en este momento desde la plaza de Bolívar de la ciudad de Armenia, donde hace pocos minutos se realizó la ofrenda floral tradicional de este 20 de julio. Aquí los dejamos con el doctor Jairo Escandón, secretario de tránsito del municipio de Armenia, quien nos cuenta los detalles de esta ceremonia. Si así es, en representación de la alcaldía, designada por la alcaldesa encargada, pues estamos haciendo presencia en estos actos tan importantes para nuestro país, para nuestra patria. 210 años de grito de independencia, dándole también un aliento a todos nuestros héroes de nuestra Colombia y estamos en eso. Y desde el municipio también es mandar ese mensaje de aliento, de lucha en estos momentos que vivimos por parte con la enfermedad y estamos en la lucha para salir adelante. Importante también contar precisamente que desde la alcaldía de Armenia se sigue trabajando no solo para hacer parte de estos actos protocolarios, sino para hacer de esta una ciudad mejor. Sí, así es, desde el municipio, desde la alcaldía estamos, es el primer pensamiento, el primer deseo de sacar este municipio adelante, tenerlo en los primeros lugares donde debemos de estar siempre y darle el mensaje a los ciudadanos de que es el momento de unirnos y de sacar el municipio.